Uno y uno, usted va a pararle uno y él te va a parar uno, ¿ok? Ok, vamos a ver Ya pues está el cónsul, listo, Roberto Rodríguez ¡Gol! ¡1-0! ¡1-0! A ver, Roberto Rodríguez, en este duelo de penales Con Michael Lahuacoski, acaba de anotar su primer tanto Aquí en la Copa Zorros, en el West Side Sport Complex de Phoenix Y viene a tirar, pues, su turno Michael Lahuacoski, concejal de la ciudad de Phoenix, Arizona Aquí presente, pues, haciendo los deportivos, mira ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡1-1! Empatado al encuentro entre el representante diplomático de México El señor Roberto Rodríguez, cónsul general en Arizona Y así es de que, uno a uno con Michael Lahuacoski Concejal de la ciudad de Phoenix, acá Pues, en esto que vendría siendo la patada inaugural Y que ahora se quiere desquitar el presidente del club De la academia Atlas, por acá en Phoenix, Arizona El señor Jaime ¡Ah! ¡Puros goles, pues! ¡A ver, a ver, a ver! A ver, yo te tomo, Michael ¡Ahí está va, Michael! ¡Ahí está, Michael! ¡Ahí está, Michael! ¡De nuevo! ¡Llévatelo! ¡Oh, no está listo el portero! Michael Lahuacoski Vamos a porteriar nuevamente con Bruce Bello, pues Otro vicepresidente de la academia Atlas, acá en Phoenix, Arizona ¡Vámonos! Espectacular, está la foto Donde se tira a Michael Lahuacoski Hacia el lado derecho Pero no impide que entre el gol Cruz Bello Vicepresidente de acá de la academia Atlas Así es de que acá entusiasmados No se miren ¡Ya, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ahí está la fotografía con todos! ¡Que la autografía con todos! ¿Que es la autografía así es? Sí, está bien Sí lo hacemos ¿Que la autografía? ¿Si, la autografía? si ¡Si! ¡Alta! ¿No? Toma ¡No! 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 ¡Ese es chiquito! ¡No! No, no, no!